Aplausos Aplausos Dosifícame Que en esto del amor no se puede abusar Dosifícame y guarda tu calor Mañana quiero más Abrázame cariño mío Abrígame si tengo frío Que tengo el alma tropical Amor, cariño no me des martirio Que si mi amor es como un lirio Mi corazón es de cristal Dosifícame Que en esto del amor no se puede abusar Dosifícame y guarda tu calor Mañana quiero más Dosifícame Dosifícame y guarda tu calor Mañana quiero más Dosifícame En esto del amor no se puede abusar Dosifícame y guarda tu calor Mañana quiero más Dosifícame Dosifícame En esto del amor no se puede abusar Dosifícame y guarda tu calor mañana, quiero más Dosifícame